Escucha esto, el Bunny 21, ¿quién? El Bunny 21 Boom, boom, mira quien llegó, ese mismo verga que en la red de la rompió Claro, ese mismo que nunca se escondió, el que esperó que la pegaran pero nunca sucedió ¿Qué esperan? ¿A que yo me agüite? El pedo es solo tuyo, que lo tomas como un chiste Y mira, ¿qué fue lo que hiciste? Que esta canción su canal desacredite Mira bro, ya ponte las pilas, yo vengo más fuerte, me puse en primera fila Tú no has avanzado desde que me fui de pinta, y ahora que regreso solo miro que no subes más de vistas Ey, ey, tranquilo mi bro, no te confundas, no soy del montón No solo saco canciones de amor, también hago que explote mi flow Tú siempre dices que eres una verga, gano más fama con todo tu hate Piensa en lo tuyo, no seas tan güey, y tú verás que así te va bien Este rolón sonará en la radio, en tu casa, tu carro y también en tu barrio Ya compañero, cierra la boca y sácate el clip, compases armota Guadalupe, victoria, así que la rifa, hay conexión con Alchichica Quieres tatuarte, vete con el Irvan, mientras escuchas este buen temita Traigo activado el modo cabrón, aún no me rajo con esto mi bro No te creas, no soy el mejor, pero si quien te entuba tu flow Cuidado, cuidado, una bomba nuclear, para mañana esto va a detonar Sé que más tiempo no vas a esperar, ya llegó el tiempo, échate para atrás Bom, homes, escucha mi letra, tan dura como una paleta Sacaron nada en la ruleta, mejor escriban letras completas Un saludo a mi hermano el poeta, una vida escrita en la libreta Ustedes con cero en su boleta, nosotros activos como los atletas No, canijo, no andaba perdido y no, mucho menos rendido Aún sigo aquí, en el camino, demostrando que puedo romperla mi amigo Aún no olvido como es que empecé, trato de hacerlo como lo soñé Un tipo sin letra lo sé, todo es con calva, no puedo correr, tranquilo Así es como yo me la vivo, para todos soy muy buen amigo Siempre tan alegre sacando mi propio estilo ¿Dónde están los vatos? Que dijeron que nunca saldría del charco Se equivocaron, vola de bastardos Como si tuvieran mi vida en sus manos Como este rap, no hay ninguno La rima siempre ando oportuno Sé que afecto a más de uno Les mando un saludo, el Bani21